El Real Madrid venció 3-0 al Getafe en su estadio en el cierre de la jornada 24 de la Liga Española e igualó en puntos 60 en el liderato al Barcelona y al Atlético de Madrid que el sábado ganaron sus respectivos duelos ante el Rayo Vallecano con 6-0 y al Valladolid 3-0. Los azulgranas ocupan el liderato al tener una mejor diferencia de goles, mientras que el Madrid supera por un tanto a los colchoneros. El equipo madridista se adelantó en el minuto 5 con un tanto de José Rodríguez, el francés Karim Benzema hizo el 2-0 y el croata Luka Modric cerró el triunfo en la segunda parte.